Los talleres para personas mayores de 60 años impartidos por la Asociación Solidaridad Intrageneracional se han vuelto a poner en marcha en la Villa de Ingenio tras el parón realizado cuando la isla subió al nivel 3 de alerta. Cabe recordar que este programa cuenta con la colaboración de la Consejalía de Participación Ciudadana que dirige el Edil Mario Ramírez y de la Consejalía de Mayores con Catalina Sánchez al frente y está financiado por el Gobierno de Canarias. Los talleres que se imparten son de Gerontogimnasia en el Local Social del Burrero los lunes de 9 a 10 de la mañana y en el Local Social de La Olleta los viernes en el mismo horario además de un taller de entrenamiento de la memoria que se imparte en el Local Social del Burrero los miércoles de 9 a 10 y media de la mañana. Las actividades se realizan manteniendo todas las medidas de seguridad y de prevención y además se van actualizando dependiendo de la demanda de las mismas. El número de plazas es limitado y para más información o para inscribirse las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos 616-970-239 o 619-130-570 también tienen el 689-15-0053. Podrán enviar además un correo electrónico a